Seferino Garay, líder del corregimiento La Fortuna, denuncia la falta iluminaria de la vía principal. Hoy espera que la Agencia Nacional de Infraestructura pueda solucionar esta problemática por los constantes accidentes de tránsito que se han registrado en la zona. Hacemos un llamado a la ANNI, a la Ruta del Cacao, porque mirando una belleza al umbral que tiene allá el 12, un intercambiador donde no hay ninguna vivienda, nosotros acá en un centro poblado ya llevamos la pérdida de dos vías humanas, días atrás Claudia Pérez y días atrás más reciente el muchacho de Ricón. Señala Seferino que en esta carretera varias personas han perdido la vida en medio de la oscuridad. El llamado es que es ilógico, donde hay un centro poblado que requiere esta iluminación no la tenemos y allá una iluminación de 24 horas, o sea, toda la noche donde no hay ninguna vivienda. Entonces el llamado es por qué no somos más justos y equilibrados con una población que cada día viene creciendo, adultos mayores, niños que atraviesan esta vía, falta de visibilidad, es que ya han ocurrido dos accidentes. Se espera una respuesta oportuna por parte de la entidad correspondiente por el peligro que genera la falta de iluminación en esta arteria vial. Gracias.